mis queridos amigos amigas espero que estéis bien les muestro mi pequeña oficina donde todo sale para youtube miren para arriba los cuadros perfectamente todo tipo de cuadro para inspirarme a pensar analizar para compartir con vosotros de este lado tenemos dos cuadros bastante precioso tucanes esos son tucanes es un barco ahora tenemos más imágenes preciosas para inspirarme a crear dibujo para ustedes dibujos pero no mamá de que para ustedes aquí tenemos la pizarra principal lo que voy a grabar aquí tenemos esta también para grabar de ambos fondos y este mi famoso tipo por supuesto que sí campeones de qué bonito lo compran 32 euros sí señor aquí tengo mi pequeña guitarra que no se va a tocar no sé tocarla para nada pero por lo menos me entretengo así es mi queridos amigos y aquí tengo mi pequeña sillita que estuve decorando hoy miren como la dice eso es para utilidades en el suelo por supuesto que sí miren pero yo decidí darle un toque mágico a esta silla miren la puse así esta es la silla en sí vale miren para acá vale y pues yo decidí dar un toque mágico que yo hice lo que yo hice fue miren que la plate por aquí la cocí un poco miren puedan observar la cocina y ahora yo me hago pues me siento aquí tranquilamente con esto la pongo tranquilamente aquí y aquí es donde realmente sale todo lo que es el material que yo publico en youtube en facebook y otras redes sociales y como siempre mis queridos amigos miren aquí tenemos lo que es mi gorrita de viaja con mi 10 y no se olviden campeones que la vida son dos días dejen sus likes y sus comentarios dejen todo lo que usted quiere en el canal y de momento lo que vamos a hacer es pues nada más de iniciar el diseño de más depende de ustedes un saludo con los 10 dedos dios gracias y y y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias!